Vamos a conversar ya un rato con el presidente de una cooperativa de distribución farmacéutica que sigue creciendo, 1.455 millones de euros de facturación a cierre del año pasado. Y este año ha integrado una cooperativa de Cuenca. Vamos a conocer en qué punto está el negocio, en qué punto está Grupo EFAME y vamos a conocer un poco a Enrique Ayuso. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí con vosotros. No sé si somos conscientes de la importancia que tiene un servicio como este, como el de la distribución farmacéutica. No sé si somos conscientes los ciudadanos, más allá del dinero, del negocio, pero de la importancia que tiene este servicio. Yo creo que no. Yo creo que la sociedad no es consciente del trabajo y el esfuerzo que supone a la distribución hacer el trabajo diario. Todos los días, a todas las farmacias de España, con una red de más de 22.160 farmacias, llegan los medicamentos, gracias a la distribución, tres y cuatro veces al día. Date cuenta ahora que se habla mucho de las grandes plataformas de venta online y nos resulta curioso que compramos una cosa y a los dos días, a las 48 horas, a las 36 horas, las tenemos en nuestra casa. Y si somos capaces de pagar un canon extra económico, quizá lo podamos tener antes. Bueno, pues nosotros llevamos haciendo eso toda la vida, varias veces al día, sirviéndole a todas las farmacias los productos que necesitan los ciudadanos a diario. Qué bárbaro. Menudo engranaje. Y cuando escuchamos que hay algún problema puntual de desabastecimiento en general, en alguna oficina de farmacia, ¿a qué es debido? ¿A qué suele ser debido? Bueno, generalmente el desabastecimiento suele ser un problema multifactorial. Yo en este sentido lo que sí me gustaría dar es un mensaje de tranquilidad y decirle a la sociedad que tenga confianza en el trabajo que está haciendo la distribución farmacéutica, las farmacias, los colegios a través del Consejo General, la industria y también los gobiernos, porque se trabaja para que esto no suceda nunca. Por lo general, cualquier medicamento que está en desabastecimiento es o puede ser sustituido por otro equivalente que tiene la misma forma farmacéutica y el mismo principio activo. Entonces, en ese sentido, creo que todos debemos estar tranquilos de que no vamos a tener problemas de que la sociedad esté abastecida. Desde 1950, que fue cuando se fundó lo que hoy es Grupo EFAME, han cambiado muchísimo las cosas. ¿Cómo ha evolucionado tecnológicamente, por ejemplo? ¿Cómo ha cambiado todo lo relativo a la distribución farmacéutica? Bueno, ha cambiado muchísimo. Estamos hablando de 1950. 72 años después, evidentemente los cambios han sido notables. Yo si tuviera que resaltar tres cosas del grupo EFAME, diría uno, el cambio que ha sufrido tecnológicamente, como estamos comentando. Otro ha sido la diversificación y otro ha sido un poco la idiosincrasia de la empresa. Empiezo por lo último. Es una empresa distinta. Distinta a las empresas de la distribución que conocemos. Porque es una empresa, primero, muy humana. En el trato, tanto con sus empleados, con sus trabajadores, como con sus socios. Eso ha sido algo diferencial toda la vida en EFAME. Yo creo que reconocido. Si EFAME es lo que es hoy día, es porque hubo un momento donde se supo diversificar y ampliar, salir de nuestra zona de confort, expandirnos, hacer nuestro operador logístico, Olmed, cuando nadie lo tenía. Y ser capaces de salir de la región de Murcia, transformando lo que era EFAMU, Hermandad Farmacéutica Murciana, posteriormente y con los años y gracias al crecimiento, en EFAME, Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo. En cuanto a la tecnología, hemos sido una empresa, diría, líder en el sector a nivel tecnológico y digitalización. Nuestros almacenes, ahora mismo tenemos 14 almacenes. En los últimos 10 años hemos pasado de 8 a 14. Imagínate el salto y el crecimiento que ha sido para nosotros. Y a nivel tecnológico, es súper importante cómo estamos funcionando, cómo estamos trabajando. Desde siempre se ha apostado por la mejor de las tecnologías, por la más avanzada. Cuando se hizo el primer centro regulador en Santomera, y ahora que acabamos de inaugurar el segundo centro regulador en Valencia, también de un tamaño muy similar, lo cual es un salto diferenciador para la empresa. Con una rebotización de casi el 90% en Valencia y un 70% aquí en Murcia. Pero no solo esa tecnología se ha aplicado hacia dentro de la casa, sino que se ha hecho también hacia afuera. La mayoría de los proyectos que se desarrollan en EFAME están pensados para las farmacias, para que tengan en el día a día una mejor gestión. Hay distintos proyectos que lo avalan, como por ejemplo el cuadro de mando que le hacemos a los farmacéuticos para ayudarle a la gestión del día a día de su farmacia, el kiosco digital o la farmacia EFEMAS, una de las farmacias que es el líder en tecnología, probablemente una de las farmacias más modernas que existe actualmente. EFEMAS es esa aplicación que cualquier usuario se puede descargar en su dispositivo. Exacto, es una parte de eso. Hacemos una aplicación que se la puede descargar el paciente, el usuario de la farmacia, y nos permite estar en contacto directo entre el usuario y la farmacia y acceder a todos los datos que previamente se han valorado, se han analizado, y ellos en cualquier momento pueden acceder a ellos, comunicarlo al médico y comunicarse con la farmacia final. Se termina cerrando el círculo farmacia, el usuario-paciente y el médico, o en este caso la persona que atiende también al ciudadano. ¿Cómo vienen evolucionando los hábitos de compra de los consumidores en los últimos años? Bueno, yo creo que es evidente que estamos cambiando y está cambiando todo muchísimo. La pandemia nos ha hecho reflexionar sobre este tema, pero aún así a mí es una pregunta que me gusta que me la hayas hecho porque entiendo que no va a haber... Ahora se habla mucho del mundo digital. Todo parece ser que va a ser un mundo digital y no es así. Va a convivir el mundo digital y va a convivir el mundo físico. Esto es la realidad. Tenemos un cliente cada vez más exigente, que quiere más rapidez, que quiere que todo se haga perfectamente. Y en ese sentido tenemos que estar, tenemos que ser rápidos. Esfame, es bastante rápida en este sentido. Y ayudamos a las farmacias a que lo sean. No creo que vaya nunca a desaparecer ambos mundos, creo que van a convivir, incluso que se pueden compenetrar. ¿Cuántas veces nos pasa que hay muchos de nuestros clientes que compran algo a través de online y lo recogen en su farmacia? Piensa, Luis, que tenemos una red de farmacias por el sistema farmacéutico español de más de 22.160 y tantas farmacias. Con lo cual, son unos puntos donde todos los usuarios pueden utilizar a menos de 150 metros, tenemos una farmacia en todas las ciudades de España. Pero es que, además, en todos los núcleos donde la población ya se ha mermado, es menor, sigue habiendo un farmacéutico, sigue habiendo una farmacia y sigue habiendo esa atención, como en cualquier ciudad grande, como puede ser Madrid, Barcelona, Murcia, Granada, donde sea. ¿Y qué grandes retos y qué amenazas, si es que existe alguna, tiene por delante la distribución farmacéutica? Bueno, amenazas, la primera que se me ocurre, yo creo que la tenemos todos un poco en la cabeza, es la situación geopolítica que tenemos ahora mismo. Tenemos un momento muy complicado donde absolutamente la inflación está disparada, el gasto es tremendo. Tenemos un gasto energético que está suponiendo un terror casi para las empresas, los carburantes están disparados, el gasto personal también es muy importante. Entonces, ese es el primer reto, ser capaces de pasar este año con la dignidad que tenemos que pasarlo. Y para eso es muy importante haber hecho los deberes anteriormente. Nosotros acabamos de acabar un proyecto ahora mismo, un proyecto energético, de ahorro energético, que va a suponer para todo el grupo un ahorro de un 25% de la energía, lo cual va a suponer, pues, de una forma notable, bajar ese gasto. Es la primera amenaza. Y los retos, pues, te diría que el reto más importante para FAME es seguir creciendo como lo estamos haciendo. Estamos en un momento muy bueno, estamos en un momento de expansión, como acaba de decir, pues, acaba de integrarse con nosotros la cooperativa de Cuenca, y nuestro objetivo es seguir creciendo. El objetivo de FAME es ir a ámbito nacional, que es una empresa que yo entiendo que se merece esto. Empezamos en 1950 con José Ruiz Eike, con un grupo de farmacéuticos que lo único que querían era gestionar un poco su stock y hacer una distribución ordenada de esos medicamentos. Poco a poco fuimos creciendo, fuimos colonizando distintas zonas. Como te he dicho antes, pasamos de ocho, en los últimos diez años, de ocho almacenes a catorce. Ahora inauguramos el tercer almacén en Cataluña. Estamos en Andalucía, estamos en Melilla, estamos en Madrid y pretendemos seguir hacia arriba, hacia el norte y en todas las zonas que consideremos interesantes para hacer FAME más grande. Una empresa que aquí en Murcia se quiere y se valora muchísimo. ¿Qué supone para la economía de la región de Murcia una empresa como Grupo FAME? Desde 1950, 72 años después, resulta difícil valorar el impacto que haya podido tener FAME en la región, pero sin duda alguna ha sido un dinamizador de la economía y un agente generador de empleo tremendo, con lo cual, de forma tanto directa como indirecta, ha impactado en la región de Murcia para hacer una región mejor, para hacer una región más grande, como todas las grandes empresas. Yo creo que ayudamos a que nuestra región sea mejor que es lo que pretendemos. Sin duda ha ayudado mucho a la farmacia murciana, a la que hay que agradecerle en sus inicios, después posteriormente por los otros socios que también están implantados en las zonas donde estamos, pero inicialmente a la farmacia murciana y a los farmacéuticos murcianos, creo que hay que agradecerle lo valiente que fuese. En su momento, pues si FAME es lo que hoy es, es gracias a ellos. Y también creo que independientemente del factor económico, que es importantísimo, Luis, sí considero que hay un aspecto social que no podemos olvidar nunca, porque tiene muchísimo peso aquí en la región las relaciones que tenemos desde FAME y también a través de nuestra fundación con las universidades, las universidades tanto públicas como las universidades privadas, y mucho contacto y mucha relación y mucho apoyo a instituciones como Jesús Abandonado o como Caritas y otras tantas. Nada más estamos inmersos en proyectos, acabo de terminar ahora dos, bueno, hace un año ya que se ha acabado el proyecto, de la construcción de dos aldeas rurales en una parte de la India muy desfavorecida, donde hemos apoyado a familias que lo necesitaban. Estamos haciendo ahora un proyecto también de un laboratorio y un hospital en Senegal. Pues bueno, socialmente creo que es importante que estemos todos implicados. Usted es farmacéutico, ¿no? Sí. ¿Qué supone para un farmacéutico presidir una compañía como esta, tan importante? Bueno, pues para mí es... Primero es un honor, es un reto y es una oportunidad de hacer las cosas bien. Yo... Bueno, pues cuando hablo de esto es inevitable que me acuerde de mi padre y de mi abuelo. Yo Luis soy el quinto Enrique Ayuso farmacéutico, el quinto mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y yo, y un hermano mío que tengo, mi hermano Carlos, somos todos farmacéuticos. Con lo cual yo pretendía hacer arquitectura, pero cuando tienes la saga detrás ya no te preocupes que al final vas a hacer farmacia. Como dice, y además estoy orgulloso de mi profesión. ¿Qué pretendo? Pues lo que pretendo es que la época que esté en el FAME sea una época pues buena, donde de verdad crezcamos, donde se recuerde que se han hecho las cosas bien y dejar el camino para el que va a venir posteriormente. Al final yo creo que estamos aquí de paso y es importante que con toda la humildad, toda la honradez y todo el esfuerzo pues trabajemos para seguir haciendo el FAME tan grande como es. Sigue yendo por la farmacia de San Andrés. Yo le recuerdo haber visto allí con la bata blanca. Es un clásico, ¿no? De la zona, la farmacia Ayuso. No sé si sigue yendo por allí. Todos los días a las 7 de la mañana estoy allí. No quiero nunca perder el contacto, primero porque, bueno, es mi trabajo, ¿no? Y me gusta la farmacia. Es verdad que ahora mismo el FAME me absorbe totalmente. Prácticamente estoy todo el día allí y tengo muchos viajes, tengo muchas salidas. Pero si puedo, todos los días a las 7 de la mañana estoy en mi farmacia, a puertas cerradas, gestionando, trabajando y estando encima de las cosas porque no cabe otra. Hablaba que es de la quinta generación. No siempre ha estado ahí, ¿verdad?, en San Andrés, la farmacia. Bueno, no, esa farmacia la puso mi padre. Mi padre ya falleció y entonces nos la quedamos mi hermano y yo. Y pues Carlos posteriormente salió y ya me quedé yo con la farmacia. Pero mi abuelo tenía una en las cuatro esquinas. En las cuatro esquinas. Además era una farmacia un poco de referencia porque mi abuelo era una persona, una personalidad, ¿eh? Era presidente del Murcia, tenía una afición tremenda por la Semana Santa, bueno, también era presidente del colegio farmacéutico, presidente del centro, o sea, nos venía ahí. Y claro, aquella farmacia tenía un ambiente y un sabor especial porque lo mismo estaban sacando los tickets de la Semana Santa que estaban los jugadores de fútbol por allí viendo al presidente, que en este caso era mi abuelo, como estaban hablando de farmacia o lo que era en aquellos momentos. Las cosas han cambiado mucho ahora mismo. Pues nada, Enrique Ayuso, gracias por dejar sus ocupaciones un ratillo y haber estado aquí con los telespectadores de las siete, las noticias de la noche. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Un gusto, igualmente. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias.